Tras anunciarse la suspensión del envío de limones argentinos a Estados Unidos este domingo, la consultora económica Ecolatina publicó un informe evaluando un posible cierre general del mercado estadounidense para Argentina. Hemos listado dos productos que son importantes en términos del volumen de nuestras exportaciones relativamente. Uno de ellos es biodiesel. Biodiesel Argentina está exportando unos mil millones de dólares por año, de los cuales el 90% corresponde a los Estados Unidos. El otro es aluminio, son casi 200 millones de dólares. El gobierno reaccionó ante la única medida concreta, la suspensión por 60 días a nuevos envíos de limones. Esta medida también se tomó tras la llegada de Obama a la Casa Blanca en 2009. Cifras oficiales dan cuenta que en 2016 se produjo casi 1.600.000 toneladas del cítrico, es decir, Argentina es el primer productor mundial. Tan solo en la provincia de Tucumán, en el noroeste del país, el sector emplea a unas 50.000 personas, según varios funcionarios. La apertura del mercado estadounidense se logró tras 15 años de tratativas y luego de la visita del presidente Barack Obama a Argentina. Sin embargo, no había envíos significativos ya concretados. La reacción de Buenos Aires a la medida fue cauta. El impacto de los limones es importante desde lo simbólico. Argentina es la primera exportadora de jugo de limón y la primer proveedora de Coca-Cola en el mundo de jugo de limón. Con lo cual el verdadero impacto es ese, los limones en fresco, por supuesto que es importante poder exportarlos, pero en realidad nos estamos jugando una carta mucho más importante en términos de exportación y de impacto en las economías regionales con el sistema general de preferencias, que es lo que estamos negociando. Argentina negocia un sistema general de preferencias con Estados Unidos. Se trata de un programa gubernamental para que hasta 5.000 productos entren a ese país sin aranceles. También hay otras gestiones para expandir la oferta argentina a Estados Unidos. El otro tema que sí genera mucha inquietud en Argentina también es el tema de la carne. Argentina tiene cerrado el mercado de carne vacuna en Estados Unidos y también después de casi 15 años había un compromiso de la anterior administración de abrir el mercado de carnes de Estados Unidos a partir de marzo, si no recuerdo mal. Bueno, eso también está en la expectativa. Rabazzani agregó que un factor diferenciante de la Argentina con otros socios comerciales de Estados Unidos es que el país tiene un balance desfavorable en su comercio bilateral con su socio del norte, de unos 3.800 millones de dólares, según cifras oficiales estadounidenses. Esto puede facilitar negociaciones futuras según el analista. Diego Laje, CNN Buenos Aires.